¿Qué pasó muchachos? Pues ahora les traigo una mini reseña Mi punto crítico sobre el Metal Gear Solid V La última entrega de Hideo Kojima para Konami Y pues vamos allá Espero que les guste, deja tu like y suscríbete GG La intro está, uff Konami Digital Kojima Productions Ay, nomás ese cumbión Relativamente Lo hicieron muy bien Invirtieron mucho capital, demasiado diría yo Y lo invirtieron muy, muy, muy bien Se nota luego, luego Que se invirtieron bien todo el dinero En producción Pues esta historia empieza Sinceramente no jugué a cuatro Pero empieza pues en el hospital Por los aconteceres de la entrega pasada Vamos a irlo comentando Y pues ya lo jugué Pero Se trata de ver si les interesa Jugarlo o no La gente no lo esperaba Que empezara así el juego Estábamos muy original La manera en la que La que Empiezas Vean nomás Esas gráficas Un Esto es 60 cuadros por segundo Muchísimos Muy buenas gráficas Muy, muy buenas gráficas El apartado gráfico Es súper recomendable La jugabilidad Este Como pueden ver aquí Funciona muy bien La verdad Yo creo De todos los Metal Gear Este Los controles aquí están muy bien pulidos Muy bien pulidos Muy bien pulidos Las coberturas funcionan Excelente Los controles no entorpecen nada Nada La jugabilidad Son muy fáciles de aprender Sobre todo los controles Tienes mucho acceso a muchas armas Esa es tu primer arma Es muy fácil saber Casi todo te indica que es lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer Es muy fácil Es muy fácil apuntar Y disparar La trama No está tan chida De los puntos malos No es como los demás Metal Gear Bueno Está bien narrada Tiene fallos en la narrativa Pero si está bien narrada Lo que te quieren transmitir Está más o menos Los personajes malos Están muy chingones Muy chingones También está muy chido Los personajes que puedes utilizar Para tus misiones Está chido La neta Ahí se lucharon poquillo a poco Las cinemáticas están Mamadronas De las cifras Están muy chingones Están más o menos No hubo nada, pregón Pues funcionan las cinemáticas, la verdad se ve que le invirtieron mucho dinero Los gráficos funcionan bien La banda sonora está muy buena también Yo creo que es de lo mejor la banda sonora Son canciones ochenteras, te vas encontrando caseras que puedes ir escuchando a lo largo de tu partida Te vas encontrando los cassettes como si fuera un grande pauto ya a reproducirlos No sé si de verdad está chido también esa modalidad de pauto Acotorron Y pues fomenta que vayas buscando los cassettes, va a ir escuchando rulitas El boom del intro como es tan importante en los juegos, te man atención o no Digo que las cinemáticas están... chingonas No 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 Y pues así comenzamos la historia, pues hasta ahora todo muy bonito, todo muy bello, ahora viene lo malo. Este, frecuentemente las misiones no son repetitivas, pero la manera en la que las desarrollas si son muy repetitivas. El mapa, por su exageración de siendo un mundo abierto, sabes que te aburres. Hay misiones que si llaman mucho la atención, de tantas armas que puedes elegir, dejas de utilizar alguna. El modo de sigilo, a veces funciona muy lento, la manera de entrar sigilosamente a una base o hacer alguna mision de sigilo, tiende a ser repetitiva. Y a veces hasta aburres por su lento desarrollo. Si te da varias opciones para acabar la misión. De los puntos buenos, de que tienes muchas opciones para acabar una misión, pero cuando pides paquetes de ayuda o algo así, no los terminas utilizando todo. A otra cosa. Este, bueno la inteligencia artificial si funciona mas o menos bien, mas o menos bien. Las fluidez del juego, permite pues explorar poco el mapa, porque pues no tiene mucho caso explorar, porque no tiene muchas cosas que hacer. Ese es otro detalle, el caballo si, el caballo si esta muy chido de usarlo. Y pues, de los controles eso si, tengo que aceptarlo. Son los mejores de todos los Metal Gear como les había comentado. Y pues si eres una persona que te gusta jugar juegos en un mapa abierto, explorar. Pues al 100, supongo que te va a gustar mucho el juego. Para los seguidores que les de Metal Gear pues, yo le daría un 80. Y sobre historia le daría un 65 o 70, no mucho. Y pues hasta aquí. Sería toda mi crítica, espero les guste. Dejen su like y suscríbanse. GG, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!